¡Arranca! 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 ¡Me cago en tu vida! Creo que me he cagado. Error. Creo que sí. Menuda vida llevas, Tepe. Actitud temeraria. Muslos de asero. Tu novia es preciosa. Perdona el retraso. Estaba reuniendo todo el gluten del mundo y lanzándolo al espacio para que nunca más vuelva a no hacernos daño. Cómeme los morros, nene. ¿Qué cojones es eso? Me llamo Cable. Vengo a por el crío. ¿Qué? ¿Qué crío? Aparta o muere. Los niños nos hacen ser mejores de lo que somos. Y te necesita. Eres mucho más lista de lo que parezco. Me voy a dejar que Cable mate al chaval. Pero necesito ayuda. ¿Puedes vocalizar? No te entiendo con esa polla en la boca. Montaremos el puto hiper mega escuadrón. Que sean duros, de moral flexible y lo bastante jóvenes como para crear una franquicia. Nos llamaremos X-Force. Eso es un poco copiazo, ¿no? Tienes toda la razón. Venga, que van a llover hostias del cielo. No te llamas un desastre. He estado aquí desde hace años. He caído en mi peor. He caído en mi peor. Haciendo en la peor. Haciendo las llaves. Haciendo en la peor. Haciendo en la peor. Haciendo en la peor. Haciendo en la peor. Y es por eso que la peli de uno para todas es pura pornografía. Oh. Ojalá hubiera acabado la universidad. Cumple las expectativas y las supera. Joder, seguro que no sacan la tres. No, ¿para qué? Plantaos en la dos, que es la polla.